Si no te quieres perder ninguna de las reacciones, únete de una vez al canal Y ahora sí, disfruta del video No quiero hablar de clubes, peces, ahorita estoy con la cabeza blanquirroja, estoy aquí con la selección, mano Ah, cierto, cierto Empate con Uruguay, mano No Igual yo creo que jugamos bien, pero faltó ahí el gol, faltó ahí la definición, huevón Sí, faltó el gol, bro, pero ¿sabes? ¿Sabes quién hubiera estado y no faltaría el gol? ¿Quién? El 10 del pueblo El 10 de la calle Jefferson Farfán Guadalupe por su mamacita de Alianza Lima, bro Me dio el gol del último partido con Alianza ¿Y qué dijo? Yo, ¿quién más? Yo, ¿quién más? Con él, ganábamos el partido con Uruguay Ok, ok, ok No me llames, mano, no me llames más, por favor, hablamos Pero, pero, tienes que Pero es Alianza con Farfán Alto ahí, aún no te vayas, ya sabes que por aquí tienes el último video Por aquí tienes la reacción de Perú vs Uruguay Y por aquí te puedes suscribir Así que dale click No te olvides que estamos a nada Llegaron los 16.000 suscriptores Y cuando lleguemos a esa meta Todas las reacciones volverán para todo el público en general Así que dale, suscríbete ¡Gracias!